Las películas aguantan, yo siempre fui el medio enemigo de ver mis películas. Pero bueno, cuando se hizo una muestra en el festival en Buenos Aires, en el Bafís, algunas las vi y el comentario de la gente es que realmente las películas no envejecen. Por la forma de estar hechas, parecen estar hechas ahora. Creo que es como debe ser, no es un oficio que tenga que envejecer. Yo he hecho en general todo tipo de cine. Algunos me encasillan en el cine policial, pero que no es así. Yo empecé con el policial porque para mi primer película, que la hice en cuatro semanas y con 80 mil dólares, se decía que había un público fijo cautivo del cine policial. Y que eran 300 mil personas, dije, bueno, bárbaro. Bueno, eran mentiras, no existía. No, no lo sé, no lo sé. Me tiene que gustar. Es igual que si lees una novela, si hay novela que te guste y novela que no. Bueno, si te entusiasma la novela, bueno, no vale la pena. Es complicado porque a veces uno mete la pata. Es complicado el tiempo que se lleva una película. Entonces hay que pensar muy bien en qué historia te metes, porque esa historia te va a llevar más de dos años de tu vida. Más de dos años. Es muy curioso, pero las películas cuando funcionan, funcionan en todo el mundo. Es así. Y la que fracasa, fracasa. Si fracasa en un país, fracasa en todo el mundo. Es increíble. Nadie puede explicar por qué. No se sabe. Pero las películas que funcionan, funcionan en todo el mundo. Lo tomas como es. Es así y punto. Realmente a mí me da lo mismo. Si me dicen que el film es en digital, que el film es en 35 ya cada vez más difícil. Pero da igual. Es otro soporte de la imagen. Pero la manera de contar no cambia para nada. Estoy con una historia que no sé si va a salir o no va a salir. Se llama Los Amores Tardíos. Pero vamos a ver en qué resulta. Todavía está muy ahí en cierne. Todavía está muy